Vamos a iniciar con la función suma, vamos a ver tres formas de hacerlo, la suma es la más sencilla, vamos a ver números, celdas y rangos, aquí vamos a sumar números, 30 más 30 más 35 más 25 más 20 le damos enter y nos da el total de 140 vamos a ver si la sumo está bien 30 30 25 35 25 y 20 si son todos los números ah ya aquí el detalle es cuando sumamos por números que si nosotros aquí por ejemplo en lugar de 20 le pongo 10 pues no va a pasar nada porque sumamos los números que capturamos pero en cambio si lo hacemos por celdas vamos a ver ahora pero ahora vamos a poner el número de la celda de 4 más de 5 más de 26 más de 7 más de 10 damos enter aquí debemos de tener cuidado estoy trabajando en esta celda en vez de trabajarla en esa, tenemos que tener cuidado en cual celda está activa dijimos que celda más celda más celda más celda más celda más celda damos enter ahí está el resultado ahora rango cual es la diferencia de los rangos bueno que vamos a agrupar ciertas ciertas celdas vamos a igual abrimos paréntesis perdón perdón ponemos suma abrimos paréntesis y seleccionamos el rango cerramos paréntesis y damos enter como vemos el resultado es el mismo pero es esto siempre que vayas a utilizar la función suma tendrás que hacerlo tendrás que hacerlo con celdas o con rangos nunca con números porque como vemos al cambiar tu base de datos donde están tus números cuando va a cambiar tu resultado en cambio aquí si en lugar de 25 le voy a poner 80 por ejemplo voy a enter y me cambian los resultados si entonces suma por celdas y suma por rangos son las correctas por celdas por rangos vamos a terminar aquí donde dice total podemos elegir cualquiera de las opciones yo en este caso para hacerlo más rápido voy a usar rangos igual siempre signo de igual para iniciar cualquier fórmula aquí voy a escribir la palabra suma de hecho ya me aparece aquí en la fórmula suma suma abro paréntesis porque voy a utilizar un rango selecciono el rango y cierro paréntesis y por último doy enter ahí está mismo resultado mismo resultado mismo resultado en el siguiente vamos a ver como utilizar varias de las funciones varias de las operaciones porque como dijimos excel es para usos administrativos que tienen que ver con contabilidad entonces sumar restar dividir promediar son todo lo básico que debes de tu saber hacer incluyendo filtros tablas dinámicas búsquedas buscar si buscar vamos a ir viendo cada una de las funciones en los diferentes videos que vamos a estar viendo si te gusto el video suscríbete a mi canal